¿Qué significa mi cabello? Mi cabello tiene un significado que para mí en el presente sigue siendo histórico. Para mí mi cabello es el legado que me ha dejado la historia, que me ha dejado lo ancestral, es esa forma de comunicar un poco también la esencia. El cabello es una excusa para cuidar el alma y para ver un poco más hacia adentro. Creo que eso significa mi cabello.